El decreto transitorio de equivalencias número 1345 del 15 de agosto de este año fue trabajado en conjunto con las organizaciones indígenas del país, concertado plenamente y protocolizado en la mesa permanente de concertación en el mes de noviembre del año pasado y la ministra en la sesión 55 de este año se compromete con los pueblos en acelerar la expedición de ese decreto. En nombre de la ministra quiero decir al país que cumplimos con ese gran desafío, con esa gran maravilla de ese decreto que se beneficiarán no solamente los docentes sino los pueblos ancestrales de este país. Una gran alegría recibimos la noticia de la firma del decreto transitorio de equivalencias por el presidente Petro, porque es un reconocimiento a los derechos que los pueblos con sus docentes lo ha desconocido a lo largo de estos años, donde el maestro docente indígena lo pagan solamente con el sueldo de un bachiller. Y por eso los pueblos, las organizaciones, han intentado reclamar esos derechos en distintos momentos. Y lo que ha hecho la Corte Constitucional es reunir esos reclamos en una sentencia única donde mandata al gobierno de aquel entonces, al gobierno de Duque, para que salga ese decreto transitorio, reconocimiento de los derechos salariares de nuestros docentes. Comenzaron a trabajar y el presidente Petro, en su campaña, se compromete con los pueblos ancestrales de Colombia que en su gobierno, en 90 días, iba a sacar el decreto. En 90 días cumplimos con el decreto. Luego ya comenzaron a hacer distintas exigencias que el Estado reconoce y hoy el presidente Petro ha cumplido a los pueblos indígenas con ese decreto. ¿Qué significa eso para nuestros pueblos? Significa ordenar nuestro territorio, ordenar el pensamiento. Porque el conocimiento de los pueblos ancestrales, sus conocimientos de la matemática, su astrología, de la relación con la naturaleza, con las plantas, con las lagunas, con el sol, con las estrellas, con los planetas, exige un ordenamiento desde el pensamiento. Y ese decreto ayuda, apoya para que nuestros pueblos se organicen alrededor de ese decreto porque va a exigir unas transformaciones, unos cambios. ¿Cuáles son? De que ese decreto reconoce la sabiduría de los ancestros. Ese decreto reconoce que la autoridad para avalar, para nombramiento de nuestros docentes son ellos. Y eso quiere decir que la comunidad, ese es el aporte que le hago, es un mensaje que le hago a las comunidades que tienen que reunirse. ¿Quién va a avalar una cosecha? ¿Qué quiere decir la cosecha? ¿Quién avala la investigación que cada docente viene haciendo? Lo que se trata aquí es que los docentes ya no pueden estar quietos. Deben estar trabajando en consonancia, en acercamiento a los abuelos y a las abuelas. El maestro docente tiene que danzar, tiene que tomar medicinas. No puede estar en un salón, en un local, tiene que andar en la selva preguntando. Ese es el cambio. ¿Y quién vigila eso? Lo que haga ese maestro. Es la misma comunidad, es la asamblea. Eso es muy importante. Y fuera de eso, estamos preparándonos para un decreto de norma, norma legislativa, un decreto de norma legislativa, un decreto de norma legislativa, que estamos preparándonos en conjunto con los pueblos, con las organizaciones indígenas y el Ministerio de Educación del CEIP, la creación de un sistema de educación propia. Por eso es que ese decreto se llama transitorio. El momento que aparezca el CEIP, todo lo que se ha acordado en ese decreto pasa a ser parte del sistema. Quiero reconocer en esta oportunidad el trabajo arduo de noches, de trasnochos, que el movimiento indígena, conjuntamente con el Estado colombiano, hemos hecho. Ese reconocimiento nos entregará, nos dará a nuestras abuelas, nuestros ancestros. Yo sé que la Madre Tierra estará feliz porque este proyecto de decreto y lo que estamos haciendo del CEIP es para estar mucho más con ella, entender el corazón, el latido de ella, el mensaje de ella, porque ella es la gran pedagoga, es la gran maestra que tenemos. Y eso es lo que hemos dicho en miles de oportunidades y eso es lo que ha dicho nuestro presidente Petro. Por eso es Colombia, es potencia mundial de la vida. Y ese decreto nos exige prepararnos, nos exige que la mirada de los pueblos ancestrales también sean escuchadas, aprendidas con la sociedad mayoritaria. Ese decreto no es solamente para los pueblos indígenas, sino para el país. Colombia, potencia de la vida.